El evento se concretó en el Club de Regatas Corrientes, una importante movida de Alma Producciones y allí estuvimos nosotros en la presencia de los Harlem Globetrotter en Corrientes. Bueno, ¿cómo se hace para traer este tipo de espectáculos a Corrientes? Se ponen muchas ganas, se pone mucho esfuerzo, mucho trabajo y fundamentalmente el corazón para que Corrientes pueda disfrutar de estas cosas tan importantes para el mundo entero. Y en una noche muy fría la familia se dio cita hoy en el Regatas. Sí, la verdad que sí, muy contentos, hay aproximadamente casi 2.000 personas hoy acá, así que estamos muy felices, muy contentos de que la familia Corrientes esté acá presente y pueda disfrutar de este espectáculo que lo disfruta el mundo entero. ¿Quiénes son los Harlem Globetrotter? Los Harlem Globetrotter, wow, tienen una historia increíble, como 70 años creo de historia y la verdad que son unos monstruos jugando al básquet, se fueron renovando, hoy van a jugar contra los Generals, que son unos monstruos, los estuve viendo calentar, la embocan de todos lados, hacen todo tipo de jueguitos con la pelota, pero fundamentalmente interactúan con los chicos. Quien no vino hoy al Regatas, ¿qué se perdió? Un espectáculo increíble, un espectáculo para los chicos, para los grandes, porque más allá de ver la destreza deportiva de estos pibes, que son increíbles, también le ponemos un poco de humor e interactuamos entre todos para hacer de esto un gran show de casi dos horas de duración. Y traído por gente de Corrientes. Y traído por Alma Producciones y por Rivera, las dos empresas que apostaron a esto y que bueno, siempre apostando a que Corrientes, empezamos hace mucho tiempo con el desafío de transformar a Corrientes como plaza del espectáculo en Argentina, hoy es una realidad y creo que somos unos grandes hacedores de esta plaza hoy aquí. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes por seguirnos y nos vemos el 24 de septiembre en el anfiteatro Cocomarola. Señores, Daddy Yankee, por primera vez aquí en Corrientes y después de cinco años de no estar en Argentina.